Al menos cinco muertos y 38 heridos dejaron en Afganistán los intensos combates entre militantes talibanes y fuerzas de seguridad al centro de Kabul. Los enfrentamientos se dieron en el marco de la juramentación de 14 integrantes del gabinete de gobierno del presidente afgano Hamid Karzai. Luego de 30 años de prisión fue liberado el terrorista turco Ali Ahka, de 52 años, quien en 1981 fue encarcelado tras disparar contra el papa Juan Pablo II. Ali Ahka será sometido a un examen médico para determinar si es apto para realizar el servicio militar que todavía no cumple. Tres personas murieron en un hospital en Ucrania tras la explosión de un tanque de oxígeno. Se calcula que al momento del siniestro 22 personas se encontraban en la casa de salud. Persiste la cifra de desempleo en Estados Unidos. Los datos recientes revelados por el Departamento de Trabajo muestran que desde el mes de diciembre pasado más de 85.000 personas perdieron sus empleos, mientras que los índices de desocupación se mantuvieron en un 10%. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó la expropiación de la cadena comercial Éxito por haber incurrido en el recargo de precios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó la expropiación de la cadena comercial franco-colombiana Éxito por haber incurrido en el recargo de precios. La medida se da luego de varias sanciones y violación de las leyes venezolanas por parte de la cadena comercial.